Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles todo lo que necesitan saber acerca del inicio de la temporada 35 del pase de la granja que iniciará el primero de octubre. Mañana inicia octubre y con esto una nueva temporada del pase de la granja. Esta temporada tendrá decoraciones para celebrar el Halloween, así que veamos todos los detalles. La temporada durará 31 días y las tareas se activarán los domingos. Del primero al 7, estas tareas entregarán 50 puntos, mientras que las diarias te darán 3 puntos. Del 8 al 14, las tareas de temporada entregan 60 puntos y las diarias te seguirán dando 3 puntos. Del 15 al 21, las tareas de temporada entregarán 75 puntos y las tareas diarias comenzarán a dar 4 puntos. Y finalmente, del 22 al 31, las tareas de temporada te darán 85 puntos y las tareas diarias 5 puntos. Con esto podrás llegar al objetivo de 600 puntos en total. El camino inferior del pase de la granja es el camino gratuito que está disponible a partir del nivel 11. Las recompensas dependerán del nivel que tenga tu granja al momento de iniciar la temporada. Veremos qué trae el pase de esta temporada en el camino gratuito. Tendremos dos decoraciones. La primera de ellas serán 5 muros señoriales que podrás reclamar al llegar a los 45 puntos. La otra decoración gratuita será el espantapájaros tenebroso y podrás tenerla al llegar a los 575 puntos. El beneficio gratuito de esta temporada será la ayuda extra en el camión. Estará disponible para todos los jugadores al llegar a los 20 puntos. Las otras cosas que podrás recibir gratuitamente durante el mes serán La pieza de rompecabezas utilizada para desbloquear los animales de la reserva natural será entregada una pieza de rompecabezas a todos los jugadores de nivel 38 o mayor al alcanzar los 105 puntos. Tendremos permisos de ampliación, los cuales te sirven para expandir la zona especial de la granja y se entregan a partir del nivel 26. Podrás recibir dos permisos de ampliación cuando alcances los 275 puntos. El tiquete de pollito lo usarás para conseguir mascotas especiales en tu granja. Se desbloquean en el nivel 20. Podrás recibir en este pase un tiquete de pollito cuando alcances los 525 puntos. Una vez terminado el camino inferior de este pase, veremos ahora aquellas recompensas ubicadas en la parte superior de este. Recuerda que el nivel superior del pase estará disponible solo si pagas con dinero real 5 dólares o el equivalente de esto en tu moneda local. El camino pago suele incluir muchos más beneficios que el gratuito. Veamos los principales que incluirá este mes. Las decoraciones del mes serán 5 muros señoriales que podrás obtener al llegar a los 20 puntos. El coche antiguo, decoración que será entregada a los 525 puntos. Y el disfraz de Halloween que será obtenida al llegar a los 575 puntos. Los adornos personalizables son aquellos que pueden crearse según nuestros gustos y se desbloquean a partir del nivel 71. Existen de 4 clases, senador, escultórico, con pedestal y de jardinería. Este mes recibirás un adorno escultórico al alcanzar los 300 puntos. El sombrero de la temporada será el casco de equitación que podrás usar en tus animales cuando alcances los 225 puntos. Otros beneficios que podrás recibir en el camino pago del pase serán Una pieza de rompecabezas entregada a los 90 puntos. Cuatro permisos de ampliación entregados a los 45, 350 y dos a los 600 puntos respectivamente si eres de nivel 26 o mayor. Y finalmente recibirás dos tiquetes de pollito a los 60 puntos. Estas han sido las principales novedades para el pase de la granja del mes de octubre. Esta nueva temporada vendrá con tres decoraciones que ya han hecho parte de las decoraciones para compra con dinero real. La más especial será el coche antiguo, un hermoso auto rosa. La decoración especial de pollitos es hermosa y tiene movimiento. El sombrero de la temporada no me parece especialmente llamativo. Como siempre podrás conseguir las piezas de rompecabezas, rollos de ampliación, potenciadores y tiquetes de pollito que te servirán para hacer prosperar tu granja. ¿Qué opinas de estas decoraciones que nos acompañarán el próximo mes? ¿Te ha gustado la decoración especial de pollitos de Halloween? Si te ha servido esta información por favor dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos para que YouTube nos recomiende a otros granjeros que lo necesitan. Si deseas comprar el pase de la granja del mes de octubre y quieres apoyar a este canal, por favor antes de hacer tu compra escribe el código de creador de tu youtuber favorito. Mi código es PiliTutoriales. Así podrás ayudarnos sin costo extra por el trabajo que realizamos ya que una parte de tu compra será destinada al canal que apoyes. Recuerda que también podrás usar la tienda de Supercell para hacer tus compras y te dará un descuento adicional del 10%. Como siempre si llegaste de casualidad no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.